En temas turísticos, Playa Nueva Romana es un residencial. Muy bien ubicado. Dentro tiene casa club, que justo está en la playa y que tiene otros atractivos como el campo de golf que son prioridades para muchas personas que les gusta este tipo de entretenimiento. Ubicado en el residencial Olas, este apartamento, el B203, puede ser tuyo. De hecho, fíjate como los apartamentos tienen buen mantenimiento, el exterior de los apartamentos se ve bien cuidado. Este apartamento, el balcón, que es grande, está justo al área social del proyecto, de la cual le vamos a hablar ahora. El apartamento B204 está ubicado en un segundo piso en el residencial Las Olas. Que para amenidades, como vamos a ver, por demás, está una piscina espectacular de adultos y niños, un área común para las familias, zonas verdes, jardín privado, jacuzzi con hidromasaje y seguridad 24 horas. Este apartamento de dos habitaciones, que se vende en $290,000 negociable, está ubicado, como ya comentamos, en el hermoso residencial de Playa Nueva Romana, que tiene más de 600 hectáreas que el complejo, bañado del mar Caribe, donde encontrarás todo lo que puedas imaginar para satisfacer tus más exigentes deseos de bienestar. Dos kilómetros de playa, hermosas palmeras, dos magníficos primeros campos de golf a nivel mundial, dos hoteles, uno el Valle del Príncipe de 5 estrellas. Y también tienes el club de playa exclusivo, la zona comercial, los campos deportivos, parques infantiles, spa, relajación y seguridad, 24 horas, en todo el complejo al que entrarás con tu carnet. Este apartamento, como puedes ver, de dos habitaciones, tiene un área en la sala, de hecho un balcón bien grande, al que mira directamente hacia el área social del cual vamos a hablar más adelante. Un apartamento con un valor de 290 mil dólares negociable, que el dueño cede el mobiliario porque no lo utiliza y tiene mucho tiempo que no visite el apartamento, al cual le está haciendo los mantenimientos adecuados para así vender el apartamento, al cual puedes tener la oportunidad de tener en un complejo con tantas amenidades. Un apartamento 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 con tantas amenidades. que lleva el área social y eso es bueno el área y detrás de las imágenes tenemos un jardín y también le voy a presentar súper bien cuidado miren el área de la piscina para niños entonces también está muy bien cuidado y el área para la piscina de los adultos esta área social pertenece solo este complejo eso quiere decir que uno dos tres edificios comparten esta área social entonces es importante recalcar que en pesos dominicanos el mantenimiento ronda los 8 mil pesos y en dólares estamos hablando de 145 dólares de mantenimiento de todas las áreas sociales de la basura de los parqueos y todo eso es un precio económico para muchos otros productos que hemos visto en un complejo tan importante que tiene tantas amenidades como playa nova romana con una entrada impresionante que usted tiene su carnet de seguridad a mí me gusta esta área social recuerde que en las en los lugares turísticos de hecho en las áreas sociales hay cierta privacidad porque no todo el tiempo las personas están viniendo hoy lunes el día en el que hice este vídeo no hay tantas personas en sus hogares muchas personas recuerden que lo compran y vienen de vacaciones hay otras personas que viven en el sector pero las áreas sociales muchas veces permanecen con no con tantas personas asistiendo eso no permite nosotros tener tranquilidad en el momento en el que queramos disfrutar la limpieza que tienen las áreas sociales el cuidado que tienen las áreas sociales y yo creo que ustedes se pueden ver igual que yo el diseño que se mantiene a través de los años en un producto como este de hecho en las en las algunas de las matas de los árboles tienen arena directamente de la playa para darle un ese feeling ese sentido miren el área es bien entretenida es un área y yo creo que atrás de mí en esta parte de la izquierda en el sea a mi izquierda en el segundo piso justo allá al lado de la entrada tienen el apartamento el b204 que está en venta por este cliente que producto de que no viene de que no asiste es una persona que vive lejos del área tampoco puede en este momento estar visitando el lugar vende este apartamento un apartamento de dos habitaciones que tiene 131 metros y que tiene 11 metros de área común lo que quiere decir que en total serían 142 metros es un muy buen tamaño tiene dos habitaciones cada una que tiene su baño las dos habitaciones tienen un pequeño balcón y hay un balcón principal que miras a la área social que era donde estábamos entonces se le saca el provecho a las áreas se le saca el provecho al tamaño de hecho en el interior hay algunas cosas de mobiliario que si usted la desea también se puede quedar con ellas y si no de igual forma no necesariamente tiene que comprarlo con estos aguares pero disfrute de esta área social ahora vamos a ir al área de la playa la casa club impresionante voy a colocar vídeos del área para que usted vea la dimensión de el complejo en donde estarías viviendo y que este complejo está hecho por las amenidades no es sólo un apartamento de dos habitaciones que estarías comprando si no estarías comprando un complejo con todas las amenidades necesarias para venir con tu familia y de hecho para vivir aquí si así lo deseas usted va a tener esta playa que es 100% accesible usable tranquila como el complejo tiene seguridad 24 horas usted puede hacer de hecho una fogata también lo puede utilizar para hacer una fiesta de hecho también usted podría acampar en esta playa mire la cantidad de metros disponibles que tiene el área de la playa para utilizarla vamos más adelante hacia allá hacia la izquierda vamos a llegar al área de la casa club que lo vamos a presentar también pero esta playa usted también tiene acceso y eso es un beneficio aunque usted no tiene primera línea de playa a un kilómetro manejando rapidito porque por dentro en el área de la seguridad usted tendría una playa a donde usted puede acceder como guste a la hora que guste o do y o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias.